Estuve mirando fotos de mi infancia y un recuerdo de pronto llego No faltó un taco con sal en esa mesa de mi amas y no sobró de su amor El arroyo aquel donde jugué de niño eso si no se me olvida Hasta que llegó ese día en que mi madre con lágrimas en sus ojos me decía Que mi padre lamentablemente desde el cielo ahora me cuidaría Eso nos cambió la vida por completo, de ser niños tuvimos que crecer Mi hermano el pollo tuvo que chambear para alivianar Yo seguí en la escuela pero la neta ya nada era igual Me querían humillar y tuve que pelear Los zapatos rotos y lágrimas en los ojos no me quedaba otra opción Que dejar los libros y entrar a la chinga por mi madre por nuestra situación Como muchos en la vida le luchamos y jamás nos dejamos caer Al contrario batallamos pero sacamos la casta de mi viejo y la supimos hacer Y el saludo se ve especialmente para su sobrinito Y así dice el corrido de mi compa la bruja oiga Puros corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado Con dinero baila el perro y ese dicho bien grabado en mi mente quedó Aquellos que intentaron humillarnos Su respeto nos mostraron la cosa a cambio Se me vino aquella idea de brincarme para el norte y un sueño tracé Y ese sueño poco a poco voy cumpliendo Por mi madre y mi mujer hoy voy con fe En Montesillos y Talgo a Totonilco el grande en muchos han de recordar A Esteban Mauricio y a Omar Cruz Rivera Hijos de Doña Natalia con orgullo y es mi amá A mis San Juditas lo llevo tatuado Le tengo fe En mis sueños veo a mi padre y yo sé que hoy él por mi ven La bruja anda bien en Ohio al cien Mi mujer que allá me espera Se paciente que en mi vida voy a regresar Y llevarte hasta el altar ese es mi sueño mientras hay que chambear y ganar Los zapatos rotos y lágrimas en los ojos no me quedaba otra opción Que dejar los libros y entrarle a la chinga por mi madre por nuestra situación Como muchos en la vida le luchamos y jamás nos dejamos caer Al contrario batallamos pero sacamos la casta de mi viejo y la supimos hacer Sé que hay más aún por alcanzar Con las bendiciones de mi madre santa mucho vamos a lograr Al contrario batallamos pero sacó laлегmena y Andaman incondescan Sulla banyak enamoradas pero la lectura damage Gracias y atención Ya que hay más fácil bounceapar Porque no es así El im portero resumen Y hay más fácil 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 Gracias.